Gracias viejón Ángel Herrera por la idea de este vídeo, que te gustaría que pasara en el próximo capítulo de esta serie, déjamelo en los comentarios, o nuevos temas para próximos vídeos. Saludos al final del vídeo fuga. Pinche chuec, me dijo que ya venía y nomás no llega el cabrón, no creo que se haya atrevido a engañarme en decirme que tenía el dinero, y nomás no es cierto, donde me haya engañado el cabrón no se la va a acabar, le quemó su camisa de la América, y sus trusas también de la América, aunque esas ya están bien quemadas por los pedotes que se echa el cabrón. ¿Qué onda mi Fiona si vas a venir a la cita, o ya te cancelo, no me digas que el chuec te volvió a quedar mal, como siempre. No no, no me canceles la cita ahorita salgo para allá, tú tranquila mi Vanessa, de que voy a ir voy a ir. Oye ya escuchaste la nueva canción de mi Shakira, todo lo que le dice el piqué, uff parece que hasta yo escribí la canción mana, me queda como anillo al dedo. Si ya la escuché, pero como te va a quedar como anillo al dedo la canción, si el chuec te ha engañado quien sabe cuantas veces y ahí sigues con él, nada más te habla bonito y regresas con él, además dicen las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y el chuec apenas si te quiere dar para la semana, y tú te vas levantando luego hasta las 2 de la tarde. Si lo sé es que siempre me dice que ya va a cambiar y yo le creo, pero ahora sí, si me vuelve a engañar, ahora si no vuelvo con él y lo mando a la chingada, y emprendo mis negocios y me supero. Si eso dijiste la última vez, y mira ahí sigues con él, todos los días haciendo corajes, lo que si te queda de la canción, es que tienes de vecina a tu suegra, pinche chuec, se quedó a vivir cerca de su mamá, porque no puede hacer nada sin ella, sin decirle a ella, wey el chuec tiene mamitis y se cree el más chingón, y el wey para todo necesita a su mamá y otra cosa de la canción que si te queda, es que el chuec te deja con deudas siempre, y luego las terminas pagando tu jeje, no pues viéndolo bien mi Fiona, si te queda la canción jeje. Ya amiga, me llamaste para confirmar la cita, o para humillarme. No nada de eso amiga, yo solo lo hago para que te des cuenta, y te superes, y dejes esa vida de miseria que tienes. 4 mil pesotes en tan solo unos minutos, no cabe duda que aparte de guapo, soy un emprendedor exitoso, yo creo si iré viéndolo de poner mi local de tenis, yo digo que si deja, mas si logro vender pares fake, como si fueran originales, si me vendo unos 10 pares al mes, uff, plebes vengo, ganando unos 40 mil, y si vendo más ni se diga. No si te digo mi mentalidad de tiburón me puede llevar al éxito, no entiendo por qué no había explotado mi don para los negocios. Donde está el plebe de liquer, me dijo que solo iba aquí cerca y ya se tardó mucho el plebe, hay que me alcance en la casa, hace mucho sol y me está dando sed de la mala, yo creo iré por una micheladita, nombre traer tanto dinero en mi pantalón hasta hace que me sienta diferente jeje. Voy a ir a las miches de la paula, no esa morrita está bien sabrosa siempre que vengo la veo, pero como vengo con la fiona no le hablo, pero ahorita que vengo solo aprovecharé, yo creo si me la ando ligando y me acepte un elote con chile, y más cuando me vea con los billetes, fuga. Está bien buena la condenada. Hola buenas tardes, aún tiene micheladas. Si claro que si cual quieres. La más cara que tengas, el dinero no es un problema. Ah hombre de negocios eso suena que es un hombre trabajador. No es por presumir plebita, pero tengo mis negocios trabajando por mi, ahorita cerré un negocio que me dejo 4 mil pesos en minutos así de fácil sin cansarme ni nada, cuando eres inteligente y tienes mentalidad de tiburón, el dinero llega solo. Ahora le suenas interesante. No sueno, soy interesante, y como que siento que no es lo mismo gastármelo yo solito, es mejor invitarle algo a alguien, y dije quien, y pensé en ti. En mi ahora, si ni nos conocemos, nunca habíamos hablado, si te he visto pasar, con una mujer a poco ella no se enoja, que me estés invitando a salir. Así si, era mi novia, pero pues no funcionó, siempre estábamos mal, es que siento que no estaba a mi nivel, yo busco una mujer emprendedora, así como yo para que los dos lleguemos lejos, una así que tenga su negocio. ¿Qué no vas a contestar? Es la Fiona, es que aún no me supera y me ha estado busque y busque, pero yo ya le dije que no, que me deje de molestar, pero es que concuerdo con lo que me dicen mis ex, que soy inolvidable, no sé que tengo que cuando terminamos, me buscan y me buscan para darles otra oportunidad, pero no he lo pasado pisado. Ya se la saben plebes, carteros y celulares, y cuidadito ya se es una tontería plebe. ¿Cuál dinero? No tengo ni un peso plebe. Como de que no cabrón, si te he estado siguiendo, y vi que traías varios billetes, se los estabas enseñándola de aquí, dámelos o hasta aquí llegaste, y mira que tengo una tía que anda buscando manteca, y contigo salen unos tres tampos. No por favor no plebe, no me hagas nada, en la cara no que de eso vivo, no puede ser yo pensé que este 2023 si era mi año, iba todo bien, ni modo chuec hasta aquí llegamos. Dijiste chuec, tú eres el chuec, a carnal soy yo el Fabián, íbamos juntos en la secundaria wey, no te acuerdas de mí. Así si ya me acordé, pinche Fabián que onda que haces aquí, no que te habías ido al gabacho. Si pero pues es que eso de estar todo el día trabajando no se me da, me gusta más este jale. No manches plebe me sacaste un sustote viejón. Perdón plebe, no te preocupes, no te haré nada, entre compás no nos hacemos nada. Uff plebe yo dije hasta aquí llegué, pero no puede dejar este planeta un papásito como yo tan joven, y desde cuando anda sacar plebe. Apenas llegué ayer, y hoy ando laborando, este negocio deja más en menos tiempo, unas dos horitas y me ando sacándolo de la semana, no quieres entrar. No plebe, no quiero que me agarren y me metan al bote. A ni hacen nada, te agarran y el otro día te sueltan, ahí nada más le das para el refresco, si un día te animas ahí nomás me avisas, vivo donde siempre, oye pero no traerás ahí un 200 ton al menos, para una torta y un refresco no he desayunado. Que más quisiera plebe, es que mira este dinero es para las medicinas de mi jefa, fui a pedir los prestados, y voy rumbo a la farmacia a comprarlos, es que está enferma mi jefa si no si plebe. Sale plebe te dejo, porque apenas voy empezando a chambear, te dejo ya va una viejita que se ve tiene bar y va sola, uff presa fácil, sale plebe cualquier cosa me avisas, y tranquilo no es para tanto un susto plebe, esto es normal por acá, ya es hasta una tradición. Puta madre este wey me sacó un sustote, me iré en chinga a la casa porque siento, más pesado el pantalón de lo normal jejeje. Gracias por ver el video hasta aquí, saludos a los miembros del canal, saludos para el Alex Sepúlveda, el Ángel Tenango, el The Epic Man, la María Hernández, el Pato 2302, el Alán Jesús, la Joachemcita, el Mauricio Vladimir, el Rata Cruel, producción Sheds, el Jobu, el Alexis Castañeda, y el Proamo 833 Ambris, gracias viejones por el apoyo extra al canal, son unos chingones, tú también puedes ser miembro del canal por solo 9 pesitos al mes, y a completarme para la Kawasaki, aquí están los que comentaron el video anterior, gracias plebes por interactuar con el canal, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.